Desde que llegaste No me quema el frío Me hierve la sangre Oigo mis latidos Desde que llegaste Ser feliz es mi vicio Contemplar la luna Mi mejor oficio No te prometo amor eterno Porque no puedo Soy tripulante de una nube Aventurero Un cazador de mariposas Cuando te veo Y resumido en tres palabras Cuanto te quiero A-da-ba-ba-ba-ba-ba-say A-da-ba-ba-ba-say Cuanto te quiero A-da-ba-ba-ba-say A-da-ba-ba-ba-ba-say A-da-ba-ba-say Desde que llegaste No hay nada prohibido, se marchó la duda, me abrazó un suspiro Desde que llegaste, no hay mejor motivo para despertarme, pa' sentirme vivo No te prometo amor eterno, porque no puedo, soy tripulante de una nube, aventurero Un cazador de mariposas, cuando te veo, y resumido en tres palabras, cuánto te quiero Cuánto te quiero Oh no Oh no Oh no No te prometo amor eterno, cuando te quiero No te prometo amor eterno, cuando te quiero Oh no Oh no Oh no